¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta banda que se fundó en 1996 y lanzó su primer disco más o menos en 2008 donde el sencillo que más sonó se llama Lay Me Down esta canción que hicieron en colaboración con Rome mucha banda ya lo ubica, es un fuerte gordito que es el vocalista hoy en día de Sublime y pues bueno vamos a ver este video que tenemos preparado de su nuevo material que se llama Cabin by the Scene es el nuevo material de disco de los Dirty Heads y se desprende el sencillo de este video que se llama... ¡Ay se me olvida! Sprint to Thin ellos son los Dirty Heads desde Orange County, California con un sonido reggae rock music sabrosón para toda la banda que les gusta la playa chequen el video porque en el video sale un carrito de nieve y les voy a platicar algo que me sucedió a mi de morro con algo de eso así que no le cambien, hay mucha información en RuthCV y la adrenalina límite sigue para toda la gente que nos está viendo por este canal ¡Vámonos! Próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!